La Boca lo resolvió muy bien y arrancó a los 14 minutos de este primer tiempo. Otra vez se encontraron siempre Mouche con Chávez. Observen qué bien que pasa el armador de Boca a espaldas, le hace la pausa, coloca el centro cabezazo extraordinario, libre, con enormes posibilidades y ventacas, del goleador de Boca que marca de esta manera el primero. Iban 14 minutos de aquel primer tiempo. Ahí está pasando Chávez, pierna derecha, cabezazo de Blandi libre, 1 a 0. En el segundo tiempo, a los 18 minutos, una jugada similar, pero esta vez desde la individualidad de Mouche. Recibe esta jugada de pecho, va arrastrando una marca, la segunda, un tercero que queda en el camino y otra vez Blandi marcando el gol. Esta vez de la victoria que le permite a Boca seguir siendo cómodo puntero. Señoras y señores, nada más, muchas gracias, muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!